Música Familia, buenas noches para todos ustedes mis hermanos. Yo espero que estén muy bien, con la gracia de Dios en sus vidas, que estén protegidos, guardados, preservándose, ¿verdad? Para Cristo Jesús, haciendo la obra de Dios desde donde te ha tocado, desde ama de casa, desde una empresa, un empleado, propietario, un político, no importa. La obra de Dios siempre como prioridad en nuestras vidas. Pues yo soy tu hermana Hermes Félix, soy tu compañera en esta entrega de Vida Integral, como cada sábado a las 9 de la noche. Y esta semana tenemos un gran conversatorio con un hombre que tiene todo el expertise para hablar de esto. ¿Y a qué me refiero, familia? Me refiero a que todos en algún momento de la vida nos hemos encontrado con un joven o una joven que termina la universidad o sin terminarla, se siente perdido, no sabe qué quiere. Entonces no sabe si quiere la vida matrimonial, si quiere casarse, si quiere ser sacerdote, religiosa, o si simplemente quiere ser un laico, no quiere nada de esto. Y esa desorientación que trae todo esto amerita un alto grado de discernimiento de una persona que pueda orientarlo, un sacerdote, una religiosa, un laico comprometido con la formación de vida. Pues a veces ese sinsentido que tienen algunos jóvenes es por eso, es porque no saben qué quieren hacer con su vida. Y de esta noche, precisamente, tenemos como invitado al reverendo padre Pedro Iván Ventura Mieses. Él es director de pastoral vocacional de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Aquí vamos a hablar con él, no solo de su testimonio, sino de su labor aquí en esta pastoral. Y también algunos tips que nosotros podemos identificar cuando un joven tiene vocación o cuando simplemente su vida es el matrimonio, es la vida matrimonial. Todo esto es importante porque es parte integral del ser humano. Entonces vamos a estar conversando de todo esto. Y por supuesto, ustedes saben que nunca cerramos un programa sin orar. Entonces también el padre, Pedro Iván, va a orar con nosotros por todas las vocaciones por ti, que estás ahí encamado, encamada en tu casa. Así que no se muevan de su asiento, es un gran programa, es un programazo. Pueden ustedes entonces acomodarse, buscar alguna bebida que les guste para disfrutar de la entrega de vida integral de esta noche. Vamos a unos breves comerciales y de inmediato estamos de regreso. Ya volvemos. Familia, y ya estamos de regreso en el contenido de Vida Integral, de esta semana, que no es para menos porque es un programa sumamente especial. A mí me encantaría comenzar preguntando a todos ustedes que nos ven. Yo creo que todos, si no la mayoría de nosotros, en algún momento de nuestras vidas nos debatimos entre qué haríamos con nuestras vidas. Por ejemplo, yo desde muy niña sentía el llamado a la vocación, a la vida religiosa. Claro, los designios de Dios, pues bueno, no fue así. Pero me casé, tuve un hijo, perfecto. Pero nunca pude experimentar. Yo nunca pude vivir una experiencia que me permitiera saber con certeza o con la mayor certeza qué era lo que yo quería, tampoco cuál era en ese momento la voluntad de Dios en mi vida. Nosotros esta noche vamos a tratar de manera más amplia todo este tema. Los padres que tienen ahí a sus hijos, los hijos que nos están mirando, que dicen, yo como que siento ahí el gusanito a no casarme, a quedarme soltero, por ejemplo, soltera, o a que mi vida, pues, es el matrimonio, o no lo es, o yo no sé lo que quiero. Todo esto lo vamos a estar tratando con un experto en el área. No solo un sacerdote, sino un hombre con vasta experiencia sobre estos temas. Y me refiero al reverendo padre Iván Ventura Mieses, quien es director de la Pastoral Vocacional del Arquidiócesis de Santo Domingo. Lo recibimos con un aplauso aquí en el set. Bienvenido, padre. Gracias, Hermes. Un placer. ¿Puedes tomar asiento? Gracias, padre, por acompañarnos. Gracias por decirnos que sí. Para mí es un placer, es una alegría poder compartir contigo y con todos los que nos siguen por medio de la televisión. Qué bueno, padre. Aquí en el Canal de la Familia intentamos tocar todos esos temas que primero como católicos, como seres humanos, pues, nos atañen, ¿verdad? Padre, pero yo quiero comenzar con algo que me, que lo tengo ahí como hirviendo en el corazón. ¿Por qué se nos espantan los jóvenes aún teniendo vocación? Sí, la primera razón, Hermes, es el miedo. Y el miedo es la primera condición para aquel o aquella que se siente llamado. Pero no todos tenemos las suficientes fuerzas, aunque esa fuerza no depende de nosotros, sino depende de Dios, ¿verdad? Pero esa fuerza humana para nosotros poder combatir y entonces responder a esa llamada que Dios nos hace, a todos en absoluto. Porque todos tenemos un llamado del Señor ahora, pero no todos responden a esa gracia que Dios pone en el corazón de cada ser humano. Qué interesante su respuesta, padre, porque yo como predicadora me voy formando y siempre les voy comunicando a las personas a las que me toca a veces hacer una charla o una reflexión. El llamado de Dios es el mismo sobre todos sus hijos, ¿verdad? Solo que cada uno de nosotros responde de manera diferente. Exactamente, precisamente la carta a los Efesios nos presenta la realidad cuando dice una sola fe, un solo bautismo. Es el Señor que nos llama, un solo llamado de parte de Dios. Ahora, ese llamado de parte de Dios hay distintas maneras de responder, pero todos nos encaminamos a un solo objetivo que es la salvación. Yo respondo desde mi ser sacerdocio, otros responden desde su equiprofesión. Ahora, todos nos espera esa futura inmortalidad de disfrutar la presencia plena con el Señor. El día en la que se da la visión beatífica, donde se da nuestra resurrección y veremos al Señor tal cual es. Ver el rostro de Dios, ¿verdad? Qué hermoso. Cuando yo escucho esa frase, la visión beatífica, porque yo lo pido tanto, iba al Señor, ¿cuándo podré ver tu rostro? Claro, ¿verdad? Me movía, la tenía ahí a golpe de pecho esa frase, padre, pero me encantaría entrar un poquito en su niñez, en su infancia o un poquito en su propia vocación. ¿Cómo se da en usted su vocación? Sí, lo primero es que desde muy pequeño, yo soy de una comunidad, le llaman El Talado, en la zona de Monteplata, distrito municipal de Chirino. Y desde muy pequeño sentí esa inquietud vocacional, pero mi vocación surgió viendo la televisión. En aquel tiempo, el padre Julio Soto se transmitía a la Eucaristía en el Canal 4, y yo al ver la Eucaristía, yo le decía a mi mamá que yo quería ser como ese sacerdote que daba la Eucaristía. Literal, yo quería ser como ese sacerdote. Hasta el punto que, ustedes saben que los galones de aceite, en la tapa, hay como una pequeña, exactamente, blanca, que parece como una hostia, una forma. Y yo celebraba la Eucaristía. ¡Qué bonito! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía unos ocho o nueve años. ¡Un niñito! Literal. Después, fui creciendo. ¿Y qué hacía su mamá, perdón, padre, cuando veía que usted tomaba la rosca de la botella del aceite para decir, este es el Cordero de Dios, un niño? Mi madre lo que hacía era que se reía. Incluso también, yo me gustaba tocar la tambora, y entonces yo le cogía las cubetas, mi mamá me decía, me vas a romper los trastes. ¡Ay, qué bello! Pero entonces, esa vocación en mí fue como creciendo, pero ahí no fue todo. Sino que después que yo fui creciendo, vino un gran problema, y es, en aquel tiempo, ahora le llamamos bullying. Sí. Me decían, padrecito, y eso me daba vergüenza. Claro. Me daba vergüenza. Entonces, esa vocación que en el principio tenía, fue mi hermano. Ya yo decía que yo no quería ser sacerdote, que yo que me quería casar, que yo quiero tener mis hijos, por el bullying, le llamamos cuerda, ¿verdad? Por el relajo de los jóvenes de aquellos tiempos. Y con esto decirle a los jóvenes que nos escuchan, que no tengan miedo a responder a ese llamado de Dios. A veces, el que está a nuestro lado, quiere silenciar la voz de Dios, pero nuestra fe tiene que ser más fuerte. Más fuerte. Por eso, nosotros en estos días, escuchábamos, días atrás, la lectura de Bartimeo. Bartimeo que quería sanarse. Y le decían, y él lo decía, no, Jesús de Nazaret. Jesús, sin embargo, lo querían callar. Pero él gritaba más fuerte. Y que así sea. Hasta que Jesús le escuchó. Y hasta que Jesús le escuchó. Y con esto decirle a los jóvenes que no tengan miedo de ese llamado de Dios, de poder responder. Después, al mandar unos seminaristas, esa vocación en mí fue como germinando. Pero en un momento se vio a oscura por las masas, por el relajo. Y yo decía ya que no quería ser cura. Me daba vergüenza. Pero yo actuaba, Hermis, con dos caretas. No me digas. Pura realidad. Decía que no quería, por los otros, por lo que vayan a decir. Pero dentro de mi corazón ardía ese fuego del Espíritu Santo. Esa gracia de ese llamado. Sí, Iván, tú puedes ser sacerdote. Hasta un día que en la escuela yo iba buscando de un lugar a otro unas butacas. Se acabaron en las aulas. Y uno de los jóvenes, cuyo memoria recuerdo, me dijo, sacerdote. Porque me decía sacerdote, padrecito. Y yo le dije un improperio, una palabra. Yo le dije que no me diga sí con esas palabras. Que yo no quiero ser sacerdote ya. Yo me voy a casar. Era así como la doble careta. La doble careta. Entonces esa joven me miró y se sorprendió. Se escandalizó. Y Iván, porque yo cantaba en la iglesia, en el coro. Tocaba la tambora en el coro. Claro. Pero entonces tenía ahí esa careta porque no quería que responda la llamada de Dios por lo que los otros vayan a decir. Entonces me dio vergüenza y sentí que el Señor me miró por medio de esa joven. Y de ahí dije, Señor, si tú me llamas para ser sacerdote, ¿por qué yo decirte que no? Uy, qué hermoso. Ese mismo momento ahí. Ese mismo momento. Y lloré en la clase. Yo siempre levantaba la mano al profesor. Y el profesor incluso decía, sacerdote, pues usted está callado hoy. El profesor me decía. De ahí en adelante hasta los profesores lo llamaban entonces. Me decía sacerdote el profesor. A los profesores obviamente yo no me enojaba con los profesores, pero con los compañeros sí. Ese momento me dijo, pues sacerdote, pues usted está callado ahí, usted no habla. Por esa acción, de ese estado de rebeldía en la que yo vivía. Así pasa con muchos de nuestros jóvenes, muchos hombres, muchas mujeres que sienten el llamado de Dios, pero hay una rebeldía humana que no le permite dar esa respuesta. A Padre Pedro Iván, ¿alguna época en su ministerio en el que usted se haya arrepentido o haya dicho, ¿será que tomé la decisión correcta? ¿Será que era mi vocación? ¿Que le haya entrado un momento de duda, un momento de flaqueza, un momento de temor? No, después de mi ordenación sacerdotal, eso ha sido mi mayor alegría, mayor gracia de parte de Dios. Me acuerdo que mes por mes, antes de cumplir el año sacerdotal, yo escuchaba y veía mi ordenación. Cuando cumplí el año de mi ordenación, por igual. Y cada día vivo enamorado de esa gracia que Dios me ha dado. No estoy arrepentido, estoy feliz. Qué maravilla que usted dice, estoy enamorado, porque yo recuerdo que los novios, luego del matrimonio, luego que se casan, vuelven a ver el video de la boda, porque vuelven a revivir ese momento. Y justamente eso es lo que usted por un año estuvo prácticamente haciendo. Es una gracia. Y agradecemos a la tecnología, agradecemos. Es una gracia. Usted recordar esos momentos. Yo vivo cada detalle. Y precisamente en estos días estaba escuchando, estaba con unos seminaristas, estaba escuchando mi ordenación, la Eucaristía que la cantó el coro de los seminaristas del seminario Santo Tomás. Y feliz de la vida. Vivo literalmente fascinado, enamorado de la persona de Jesucristo. Hasta el punto, hasta el punto, y que no se entienda esto como un cliché. A veces como un cliché, que si cuando muere y vuelva a vivir, le digo al Señor que me llame a ser sacerdote. Qué hermoso, qué belleza, qué belleza, Padre, de verdad, que se me quiebra el corazón escuchándolo. Un sacerdote feliz, enamorado de Cristo, porque escuchó la voz de Dios en su interior, porque escuchó ese llamado a la vida consagrada, ¿verdad? A la vida religiosa, a dedicarse a vivir para Cristo, a gastarse para Dios, que es lo único que tiene sentido en nuestras vidas. Padre, usted siente desde niño, desde los 7, 8 años, ya lo veía venir, estaba el fuego en su interior, el llamado, ¿verdad? Del Espíritu Santo ahí para ser sacerdote. Si hoy en día yo le preguntara, ¿cuál es el mayor reto en su vida sacerdotal? ¿Qué usted me diría? Sí, en mi vida sacerdotal, reto que puedo decir es poder responder día tras día a los desafíos de estos tiempos. Es un gran reto, porque nosotros como cristianos y como sacerdotes tenemos que buscar la manera de poder llevar el Evangelio, lo que se llama la inculturación. Aquellas realidades, aquellas realidades en las que están sumergidos, sumergidos los jóvenes, nuestros barrios, nuestras comunidades, y cómo nosotros poder, a la luz del Evangelio, alumbrar ciertas realidades, ciertas acciones quizás que no están bien, dar continuidad, ¿verdad? A las acciones bien, al buen compartir, a ser solidarios los unos con los otros, y aquellos que no están bien, cómo nosotros poder purificarlos a la luz de la palabra, no a la luz mía, del Padre Iván, sino a la luz de la palabra de Dios. Y es un gran desafío, es un gran desafío. Precisamente para obtener el título del licenciado en ciencias religiosas, tomé como temática la interpretación de los signos de los tiempos. ¿Cuáles son estos signos que a nosotros nos hablan del Señor? Y cómo nosotros le damos respuesta a la luz de la palabra. Y esto, en primer lugar, va a conllevar la oración. Orar, para que no sea mi palabra, sino sea la palabra de Dios, que hable, que diga y que llegue a muchos corazones. Amén. Qué hermoso, qué sabio ver los signos de nuestros tiempos y poder dar respuesta a ellos a la luz de la palabra, a la luz del Evangelio. Yo me quedo con eso, con esas dos, tres frases que se van quedando en el fondo de mi corazón. Y si usted nos acaba de sintonizar, Nosotros estamos acompañados del reverendo padre Pedro Iván Ventura Mieses, director pastoral vocacional de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Perdón, estamos conversando con él sobre las vocaciones. Primero hablábamos un poquito de su vocación a modo de testimonio, a modo de ejemplo, ¿verdad? Y cuando regresemos de esta pausa, vamos a entrar en todos aquellos detalles que implica querer ser un consagrado o decidirme por la vida del matrimonio. La importancia, familia, la importancia de discernir con alguien que nos pueda guiar. Porque un ciego no puede guiar a otro. No se puede discernir cuál es el camino que voy a tomar con alguien que no tiene la más mínima noción de esto. Y esto es importante porque cómo respondemos es la cosa que más importa en la vida. Todos somos llamados de la misma manera. La respuesta es la diferencia. Así que no se mueva. Nosotros vamos a brindar, ¿verdad que sí padre? A la salud suya y de todos nuestros hermanos. De regreso, muy feliz y muy contenta. Hablando de un tema, familia, conversando sobre un tema muy polémico. Muy polémico porque a veces tenemos el fuego en el corazón de responder a Dios de tal o cual manera. Pero resulta que nuestras familias se oponen. Nuestros padres, nuestros hermanos. Y muchas veces en nuestras familias hay diáconos, sacerdotes y demás. Pero si yo quiero responder, se me opone toda la familia porque hay un elemento espiritual netamente. Y es que al demonio no le interesa que haya armas religiosos, religiosas, consagrados. Ni siquiera tampoco laicos que se dediquen a vivir para Cristo. Entonces este tema tiene mucho de dónde agarrar. Si usted acaba de sintonizarnos, estamos con el encargado de la pastoral vocacional en la arquidiócesis, el reverendo padre Pedro Iván Ventura. Padre, ¿por qué hay tanta crisis vocacional en el mundo y en todas casi? No sé si las órdenes, por decirlo de alguna manera. Sí, la gran crisis vocacional responde a que el ser humano ha querido desplazar a Dios y ponerse en el centro de todo lo que existe. Y esto va a responder al pensamiento de los filósofos clásicos. Portágoras, cuando habla, el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, como el hombre es la medida de todas las cosas, vamos a quitar a Dios y a ponernos nosotros. Entonces, todo esto se ha ido adentrando y ha conllevado esta gran crisis vocacional que estamos viviendo. Y precisamente, nosotros, nuestra arquidiócesis, tenemos 220 parroquias. 220 parroquias. Y tenemos seminaristas, 49 seminaristas. Una gran crisis. Porque de esos 49... No podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos callados. De esos 49 seminaristas, no todos se ordenan. Claro que no. ¿Qué porcentaje se ordena más o menos? De esos 49, quizás se ordenan 7 o 6. Ahora bien, la formación queda en estos jóvenes. Eso es muy importante. Serán buenos padres de familia. Serán buenos esposos. Pero queremos consagrado. Padre, me engranojo completamente. Si me está viendo el diácono Blas Bonilla. Yo este testimonio lo tengo puesto en mi libro y todo. Recuerdo que fue a Tierra Santa con nosotros. Es mi trabajo. Y él estaba tan desvivido y tan fascinado con su esposa. Estaban cumpliendo, estando en Egipto. Yo, justamente, no recuerdo si 30 años, perdón, don Blas, si ese no es el número. Y yo estaba conmocionada por un hombre tan enamorado, con un matrimonio tan fecundo y tan feliz. Y entonces, ese mismo día, él me dice, es que yo fui seminarista por casi, bueno, casi hasta el punto cercano a ordenarse. Entonces, lo que usted decía, ¿les queda esa siembra? Les queda la formación. Les queda en gran medida. Y entonces, estos son los que después nos ayudarán. Los buenos valores. Porque eso es lo que queremos. Crear hombres y mujeres en la vida religiosa. De buenos valores humanos y cristianos. Pero también queremos que muchos jóvenes se ordenen. Puedan decir día tras día ese sí al Señor. Y un elemento muy importante, como hablábamos anteriormente, es poder vencer el miedo. ¿Qué tal la familia? ¿Cómo lo vencemos el miedo, Padre? ¿Cómo le ayudamos a vencer el miedo? Lo respondo con la expresión del salmista. Diciendo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Uy, qué bello. Hacer la voluntad del Señor. Y hacer la voluntad del Señor implica negarse a uno mismo y dejar que sea el Señor. ¿Cuántos jóvenes se sienten llamados por el Señor? Muchísimo. ¿Cuántos responden? Muchísimo. ¿Cuántos responden? Una menoría. ¿Por qué? Por el miedo. En mi ordenación sacerdotal, a mí se me acercaron dos jóvenes. Y eran compañeros míos. ¿En el momento de su ordenación? Una razón de gracia después. Me abrazaron, me dijeron, yo me hubiese ordenado, yo hubiese querido ordenarme. Casado, se habían casado. Cuando me abrazaron así, dos jóvenes, recuerdo que ellos se hubiesen querido ordenar. ¿Por qué? Por el miedo. Entonces, nosotros, jóvenes que nos están escuchando, decir, Señor, yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Hay miedo, sí va a haber miedo, angustia, va a haber siempre. Porque yo estoy contento, feliz hoy, de ese sacerdote. No sé mañana. Y no es que no tuvo miedo antes. No es que no tuve, y lo tengo, normal, y lo tengo, normal. Pero en mí recae la fuerza de Dios. Como dice San Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque la fortaleza de Dios recae en mi debilidad. Entonces, así nosotros podemos vencer esta gran crisis vocacional que tenemos. Pregunto, Padre, perdone usted mi ignorancia, pues no lo sé. Esa crisis vocacional, yo creo que es en el mundo. Sí, sí, por eso mismo. Esa expresión, ese secularismo que se ha observado, que está en nuestro tiempo. El hombre, la medida de todo. Vamos a desplazar a Dios. Ya eso nos llama. Incluso hay gente que dicen, ¿y cómo tú te metes ahí? Incluso de la misma familia. A veces queremos sacerdotes, pero queremos sacerdotes, queremos consagradas. Pero también nietos. De allá y nietos. Exacto. Pero queremos sacerdotes de aquel que está allá. Sí. Señor, manda sacerdotes. Los míos que tengan nietos. Pero los míos no. Que me den nietos. Los míos no, porque yo quiero nietos. Padre, así mismo hablábamos, yo tengo un hijo y hablaba con algunas amigas, queremos buenos esposos para las próximas generaciones, pero yo no quiero que mi hijo friegue, porque mi hijo es un macho, porque es un hombre. Lo que usted está diciendo, quiero sacerdotes, pero que vengan de allá. Los míos, que me den nietos. No lo toques, Señor. Recientemente hablaba también con alguien y me decía que él quiere hacer la voluntad de Dios. Señor, yo quiero que se haga tu voluntad, pero menos ser sacerdote. Ave María. Entonces, eso no es decir que se haga la voluntad de Dios. Claro, la voluntad de Dios es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Exactamente. Entonces, es un tema que tiene tanto por dónde cortar y yo me emociono porque yo misma traigo una trayectoria, un gran testimonio, porque yo a los seis años veía a las religiosas y me rajaba llorar porque no sabía lo que eran, no sabía quiénes eran ni mucho menos. Vine a enterarme cuando ya era una adulta. Ah, ¿sabes qué? El que no comprende un poco la vida o no está muy cercano a los sacerdotes, a las religiosas, la misma vida de la iglesia, entiende como que los sacerdotes somos aburridos. Sí. Porque solo nos ven en un momento determinado. En la Eucaristía, en la Eucaristía es un acto solemne. No lo ven que juega domino, no lo ven que juega basquetbol, que puede ir a la playa, que un sacerdote es un ser humano completamente normal, con una parte muy especial que es la unción sacerdotal que prevalece sobre ustedes. Exactamente. Porque solo se concentra en el aumento de la Eucaristía, un acto solemne. Ah, que eso, nosotros son aburridos, las religiosas son aburridas. No, porque el que está en el Señor está alegre. Y esa alegría es fruto del encuentro, fruto del encuentro con la persona de Jesucristo. ¿Y qué hacemos, padre? Usted dirá, caramba, Hermis, con estas preguntas, yo trato de extrapolar las preguntas de los hermanos que están ahí, que muchas veces me las han hecho a mí, y aprovechar que lo tenemos a usted aquí. En esas familias que han tenido una mala experiencia con un sacerdote o con una religiosa o con alguien en su comunidad, y por eso dicen, no quiero que mi hijo vaya ahí, no quiero que mi hija, ¿qué podemos decirle, padre? Sí, es que esto lo lleva Dios. Esto es un plan del Señor. Esto no es un plan humano. El Señor mismo que ha fundado la iglesia la llevará a feliz término hasta el día el que venga a buscar al pueblo elegido. Entonces, que el humano te haya fallado. Bienvenido al planeta Tierra, cualquiera puede errar. Decía un gran pensador, Terencio, humano soy, y como humano soy, nada me es ajeno. Cualquiera puede errar. Ahora bien, esto depende de la pura gracia de Dios. Porque te hayan fallado, porque X o Y razón, no pierda tu fe. Confía siempre en el Señor. El Señor siempre nos da todo. Y Él va a dar siempre la respuesta a las preguntas que nosotros siempre estamos buscando. Amén, qué hermoso. Me voy quedando con estas cositas, con estas frasecitas que usted va diciendo muy sabiamente. Creo que Dios lo está utilizando, el Espíritu Santo, grandemente. Y confirma la misión, el reto que le ha puesto el Señor a usted ahí, ¿verdad? Porque cómo nos cuesta. ¿Qué podemos nosotros hacer como laicos, desde nuestras casas, desde nuestras parroquias, vecindarios, para motivar a esos jóvenes? Porque a veces no saben, Padre. Tienen la hormiguita dentro, ¿verdad? El gusanito dentro, pero no la identifican. Entonces, no saben que existe otra opción de vida. Que no solamente el matrimonio, casarme y tener hijos. Que me puedo quedar soltera, servir a Dios, vivir para Dios. La vida consagrada, que no solamente el matrimonio es la única opción de vida. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos para hablar más de esto? ¿Qué más podemos hacer nosotros, Padre? En nuestra arquidiócesis se ha gestado lo que se le llama el apostolado. Muy bien le he nombrado. Apostolado de los socios y los celadores. Estos son quienes oran, quienes promueven y quienes colaboran con las vocaciones sacerdotales y religiosas. Celador viene del latín, celator, celatoris, que significa custodiar, proteger, cuidar. ¿Y a quiénes cuidan? Aquellos que sienten el llamado de Dios y les responden. Entonces, en nuestra arquidiócesis de Santo Domingo, por eso un servidor, estamos visitando las parroquias, las comunidades, para dar fuerza a este gran apostolado. Para entonces que asumiendo esta misión, le hablen a los jóvenes y le hablen de la vida sacerdotal, de la vida religiosa, de la consagrada, de la vida matrimonial. Porque queremos matrimonio santo. Amén. Queremos matrimonio santo. Este elemento de vamos a juntarnos y vamos a ver y después vamos a ver qué hacemos. No, queremos que usted pida la gracia, pida la bendición de Dios y santifique su vida. Porque todos nosotros hemos de responder, muy bien hablábamos, a ese llamado desde nuestra realidad. Desde el matrimonio usted tiene que santificarse. Desde la vida consagrada usted tiene que santificarse. La vida religiosa tiene que santificarse. Desde el ser sacerdocio usted tiene que santificarse. El hecho de responder a esa gracia de Dios que día tras día une y llama a tu corazón. Por eso la vocación, esta expresión, viene del latín vocare, que significa llamado. Y cada llamado exige una respuesta. Y ese llamado es el llamado que Dios hace a tu corazón. Y al final de nuestra vida Dios te va a exigir la palabra de los talentos. ¿Qué pasó? Yo te di tres. Yo te di dos. Yo te di cinco. ¿Los enterraste? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y tengamos cuidado nosotros si al final de nuestras vidas el Señor nos diga, ¿qué hiciste con el don que yo puse en tu vida? Maravilloso, hermoso. Usted sabe, Padre, y seguro que, me atrevo a asegurar que usted lo habrá vivido o lo habrá visto antes de la próxima pregunta que se me agolpa en el pecho. Es que es un tema muy rico, es un tema y muy medular, medular porque cada vez tenemos menos vocaciones y esto es doloroso y es muy delicado, ¿verdad? Porque hay un filtro muy grande que cruzar. Tenemos que ir purificando nuestras vidas para poder ser ordenados porque no es como que llegué y eventualmente ahí estoy. Yo no sé si a usted le ha pasado, Padre, que en alguna parroquia, en algún momento de su vida, en un río usted estaba y le ha dicho, ay, y los curas van al río. Pero, verdaderamente, yo he estado compartiendo con hermanos y amigos sacerdotes en un restaurante, una cena, una copa de vino o algo, y me han preguntado, ¿y los curas beben vino? ¿Y los curas tal cosa? Hay un sacerdote que me contó que cuando él era seminarista iba a casa de una hermana a visitar cuando salía del seminario y que la muchacha que les colaboraba en la casa un día pregunta después del almuerzo y dónde estaba él y él había ido al baño. Entonces, su hermana le dice a la joven, él fue al baño un momento y la chica dice, ¿y él va al baño? Y su hermana le dice, no, 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 solamente a la base de las manos él va al baño, jamás nada. Sí, realmente, como esto, nosotros le decimos, somos seres humanos normales, igual, igual, igualito. Ahora, nosotros lo que nos distingue es que respondemos un llamado especial de Dios, igual a la santidad. Siempre predico la santidad, santos son hombres y mujeres igualitos que nosotros. Ahora, ¿qué lo diferenció? Que amaron al Señor, le dieron prioridad a la persona de Jesucristo. Con esta anécdota, me acuerdo que en una ocasión estaba en la humilía, en una parroquia, y estaba hablando como de los caminos del Señor versus los caminos de nuestra vida. Y a veces los caminos que nosotros elegimos nos sorprenden. Entonces, yo ahí le entoné la canción, los caminos de la vida no son como lo pensaba. Hermosísima canción. Sí, ahí como lo imaginaba. Yo me imagino. Y dice uno de los seminaristas, que dice una señora, ah, pero, de atrás, ah, pero el padre canta. Una canción tan hermosa, los caminos de la vida son como yo pensaba. Óigame, qué cosa tan hermosa, seres humanos. Y yo quiero cerrar este segmento para irnos a una pausa y regresamos porque nos queda todavía un segmento completito para terminar de conversar, padre, y orar un momentito, ¿verdad? El centro, la base de absolutamente todo. Quiero terminar con esta frase. Los sacerdotes, las religiosas, los consagrados, como usted, son seres humanos completamente normal. Y yo les aseguro, mi mejor amigo es sacerdote, mis mejores amigos son sacerdotes, y cuando tengo tantas amigas religiosas también que somos tan cercanas, no son aburridas, no son aburridos, son tan chistosos como son. Tienen la misma personalidad, lo único que tienen es que han sido pulidos, pasados por el sedazo del evangelio, por el sedazo del seminario, que lo único que hace es hacernos mejor persona, porque nos educa desde los buenos modales hasta conocer más a Dios y conocer más a la iglesia. ¿Lo he dicho bien, padre? Excelente. Gracias a ustedes por sintonizarnos, nos vamos a unos breves mensajes comerciales, y cuando retornemos, seguimos con el padre Pedro Iván Ventura, me gusta decir el nombre completo, padre, para cuando lo vayan a googlear por ahí. Claro que sí, a buscarlo, porque yo tengo la fe y la esperanza de que terminando el programa, le van a escribir, lo van a buscar, lo van a llamar, ya volvemos, familia. Seguimos conversando sobre las vocaciones, sobre ese fuego, sobre ese llamado, sobre ese sentir que todos en algún momento tenemos de qué hacer con nuestras vidas. Terminé la universidad y ahora qué hago, me caso, pero siento algo diferente, no me quiero casar todavía, o de repente no quiero ni ser monja, ni quiero casarme. ¿Qué hago con mi vida? Sobre eso estamos conversando en el día de hoy, pero yo tengo para usted, padre, una pregunta. Yo quisiera que usted, con toda la experiencia y el expertise que Dios le ha permitido a tronconazos ahí en esta lucha, ¿verdad? Le demos a las familias algunos tips, algunas ideas de cómo identificar o responder a sus hijos, nietos, sobrinos, vecinos. Debemos oler un poquito cuando un joven lo que está es perdido y necesita un poquito de orientación y probar no nos quita un pedazo. Probar, entrar, mirar, nos enriquece. ¿Cómo hacemos? Sí, precisamente yo estoy en el seminario menor de vicerrector. Fui director de la pastoral vocacional y también vicerrector en el seminario menor. Acá estamos acompañando unos 20 jóvenes. Y estos jovencitos que nosotros tenemos, adolescentes, en bachillerato, de tercero a sexto, están en un proceso de discernimiento. Es esto, el seminario. Todo un proceso de formación. Vuelve en el seminario menor, seminario pre-filosofado, que dura un año después de terminar el menor, bachillerato. Luego el seminario mayor, que son ocho años. Cuatro años de estudio filosófico y cuatro años de estudio teológico. Y un año de experiencia, de pastoral, fuera del seminario en una parroquia. Entonces, ¿qué decir a estas familias que perciben estos jóvenes que están como desorientados? Yo siempre les digo que es bueno que cada joven tenga una experiencia de fe. Una experiencia con el Señor. Y no dé el paso a la vida matrimonial sin pasar por una convivencia. Nosotros, en la arquidiócesis, estamos también trabajando con lo que se le llama un nuevo movimiento. Se le llama la experiencia Samuel. Y en esto acompañamos a jóvenes. Terminamos la zona de Monte Plata, en Santo Domingo Norte, terminamos recientemente. Y el año que viene, Dios mediante, vamos a Santo Domingo Este. Entonces, ¿qué se quiere con esto? Que el joven descubra la voluntad de Dios. Para que Dios le ha llamado. Y son siete etapas. Y en esas siete etapas no se habla de vocación. Solo se habla que el joven descubra a que Dios le está llamando. Y con esto, muchos jóvenes que están en tu parroquia, en tus comunidades, que tú no sabes, fulanito no se sabe que quiere. Vamos a ver, mándale al seminario, mándale a la vida de las religiosas. Porque ahí vamos a ayudarle. Y no necesariamente tienen que ser sacerdotes. No necesariamente tienen que ser religiosas, monjas. Lo que queremos que sean es hombres y mujeres de buenos valores, humanos y cristianos. Y es con esto, porque nosotros como la pastoral vocacional, como iglesia, eso es lo que formamos, hombres y mujeres de bien. Y entonces le ayudamos a que en el mañana estos jóvenes vayan a delinquir, no vayan a cometer acciones atroces. Buenos cristianos. Bueno, que sean buenos cristianos. Y a eso que estamos llamados, desde la pastoral vocacional, como iglesia, como bautizado, contribuir a que el ser humano responda a la gracia que Dios ha puesto en su corazón. Amén. Qué hermoso. Padre Pedro Iván, si en vez de estar Hermes aquí sentada, estuviera el mismo Jesús conversando con usted, ¿qué usted le diría? ¿Qué le preguntaría? ¿O qué haría? Guau, feliz. Difícil. Difícil. El mismo Jesús. El mismo Jesús. Tu amigo Jesús. Amigo Jesús. Yo le, la palabra que le diría es gracias. Gracias Jesús por haberme llamado. Literal. Por haberme llamado a esta vida sacerdotal. A pesar de mis pecados, de mis debilidades, me ha escogido. Y no por ser el mejor, y Jesús, no por ser el mejor, porque por ser sacerdote no es que soy mejor de mi comunidad, de mi parruquia. El Señor me eligió y decirle gracias y por las grandes cosas que Él puede hacer por medio de mi persona. Amén. Por medio de yo ser, por medio de yo ser, ser su instrumento. Y agradecido inmensamente. Y decirle que Jesús, que me siga dando la fuerza. Que me siga dando la fuerza para responder a esa llamada del sacerdocio que Él me hace. ¿Alguna recomendación rapidita, Padre? Algo que usted quiera comunicar y que yo no le haya preguntado, que se me haya escapado, que usted sienta que las familias deberían saber, los jóvenes que nos ven, cuántos lo estarán escuchando y se estarán identificando. Sí, decirle a las familias que nos escuchan, que cuando de ustedes surge un vocacionado, eso es una gracia. Es una gracia. Uno no sabe. Los caminos del Señor son misteriosos. Nosotros no lo comprendemos. Nos vemos la gran gracia que el Señor deposita en tu familia, en tu comunidad, con ese que Él ha llamado. Por eso, apoyarle, apoyarle, ser aquel instrumento que le ayude a responder el llamado que Dios le hace. Porque los caminos del Señor, los signos del Señor, nosotros no respondemos, decía anterior, con nuestra propia fuerza. Necesitamos la gracia de Dios y la fuerza de los que están a nuestro lado. Amén. Sí, recordamos el llamado de Samuel. Por él mismo, él no pudo comprender. Claro. Necesitó de alguien. Discernimiento, apoyo, compañía. Ese alguien que estaba ahí, vamos a ayudarte, vamos a apoyarte, discernir cuál es el plan de Dios. Y entonces la respuesta fue excelente. Porque aquel que estaba a su lado le ayudó a poder decirle así al Señor. Habla Señor, que tu siervo escucha. Así que no sea camino de tropiezo para aquel que está a tu lado, aquel joven, aquel sobrino, aquel nieto, aquel hijo, aquel hija. Sino más bien, tú seas una especie de escalón para que esta persona logre su sueño y con este responder al llamado que Dios le hace. Amén, Padre. Nos van a poner una musiquita de fondo para ambientar un poco. Y en estos pocos minutos que nos quedan, pero para Dios no hay fronteras, no hay tiempo, no hay pantallas, nada. Vamos a orar por estos hermanos, hermanas, a veces desorientados, perdidos, con el sinsentido de la vida que es tan común en estos tiempos. Yo le voy a pedir a usted que ore como usted lo sienta en su corazón. Oremos. Amantísimo Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu protección. Queremos, Señor, por intercesión de María Santísima, de todos los santos, los ángeles y arcángeles, que tu protección y tu gracia descienda sobre nosotros, sobre la familia. Descienda, Señor, sobre muchos hombres y muchas mujeres que están necesitadas de ti. Mira, Señor, cuantas personas nos escuchan en estos momentos. Que tu Señor pueda acompañarle. Tu Señor pueda estar con ellos en estos momentos y sientan esa gracia especial. Mira, Señor, cuantos enfermos, cuantas personas sumergidas en cadenas de pecado. Rompe, Señor, por los méritos de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, esas cadenas que le atan. Libéralo, Señor. Llénalo, llénalo con la luz de tu santo espíritu e infunde en ellos esa docilidad, esa gracia, ese sí de María Santísima. Esa fidelidad de María a las palabras del ángel, la palabra que el Señor puso en su corazón. Y ayúdanos, Señor, a creer con el corazón, a no querer razonalizar tantas cosas, sino asumirlo desde la fe. Amén. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Porque tú vives con nosotros. Porque tú caminas con nosotros. Tú no nos dejas solos. Gracias, Señor, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios del alma. Gracias, amado Dios. Cuánto te amamos, Jesús. Cuánto te amo. Cómo te amo, Jesús. Gracias. Gracias por cada uno de los jóvenes que en este momento nos escuchan y se sienten identificados. Reconoce su amor por ti. Reconoce que quiere regalarte su vida, que quiere donarse para ti, que quiere entregarse por completo, que encuentra en ti el sentido, el verdadero sentido de la vida. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tantos hombres y mujeres que nos escriben a través de las redes, encamados, con situaciones económicas muy difíciles, con depresión, no queriendo sus vidas. Deseando suicidarse, Señor, llena sus vidas, sus corazones, llena sus almas, infunde en ellos la alegría de la vida que eres tú mismo. Infunde en ellos el fuego de tu amor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Que yo sé que nuestra oración está siendo escuchada. Gracias a ustedes, familia, hermanos, amigos. Gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por ser parte de este programa. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Padre. De verdad que muy agradecida, interesantísima conversación, un manejo del tema muy del alma, muy especial. Yo lo felicito porque esta no debe ser una lucha fácil, pero necesaria si lo es. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros y por sumarse a este proyecto para dejar una huella de Dios en sus vidas. Será hasta el próximo sábado, donde nos vamos a reencontrar una próxima vez con otro invitado que de seguro, yo estoy segura, porque lo elige el Espíritu Santo, no lo elegimos nosotros, dejará una huella de Jesús en tu vida. Yo soy tu hermana Hermes Félix y te invito a sintonizarnos también en nuestras redes, a escribirnos, a seguirnos, arroba Hermes Félix, arroba Vida Integral TV. Padre, gracias. Gracias por la invitación. Gracias del alma. El próximo sábado a las 9 de la noche. Estamos de regreso. Chao. Gracias. Gracias por ver el video.